¡Ah! ¡Ay, de mí! ¿Es que nadie me va a ayudar? ¿Por qué te lamentas? ¡Mi marido me persigue! ¿Qué hago? ¿Que te persigue? ¿En tu alcoba? ¡Mi difunto marido me persigue! Sigue, quizá pueda ayudarte. Mi marido murió hace un mes y me persigue en mi casa. ¡Aúlla de noche! Pero lo peor es que... Te escucho. ¡Peor! A medianoche ronda por el cementerio y me calumnia a gritos. Sin duda ya habré dado que hablar. Te ruego que lo pongas en su sitio. Si lo consigo, te costará 200 sorens. ¡Oh! Es una suma sustanciosa. Te lucras con las desgracias del prójimo. Bien, ocúpate de él y pagaré. ¿Dónde podré encontrarte cuando acabe? Vengo todos los días a mediodía. ¿Por qué no puedo cobrar cuando quiera? ¿Eres tonto? Mi marido va por ahí arruinando mi reputación. No quiero que me vean en compañía de un asesino. Adiós. No quiero que me vean en el asesino. Mi mujer es una ramera. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Habla más bajo o nos verá alguien? Me he encargado de tu marido. ¿Tienes pruebas? No mencionaste ninguna prueba. Quiero mi oro. Estás privando a una viuda de lo que le queda. Baja la voz. ¿No tienes miedo de que te vean en compañía de un brujo? ¡Maldito seas! ¡Coge el oro y márchate! ¡ rebels! ¡It Girl! Chas, 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 chas! Chas.